¿Los gusta mucho trabajar muchachos? Pues precisamente Hay que echar más voz al parecer Porque nos traen en China Todo el tiempo trabajando Cuando uno hace lo que quiere Casi no es trabajo, no se siente Pero cuando no es así Cuando hay que trabajar en algo Que a uno no le gusta es una chinga Entonces pues Mejor echar huevo Y que el mundo se arregle Entonces esta rulita se llama Ocio y gozo Y un solo día más Haciendo la actividad Que tantas veces repitió Sin saber dónde terminó Un engranaje más En la línea de producción De este oscuro sueño De la razón Ni un solo super más Ni una chinga más Las horas de exageración A quien de frente lo miró La idea fue que te das De una posición Horizontal Horizontal A la medio Su mundo Y su confusión El ocio y el gozo Desactivando Al negocio El ocio y el gozo Desactivando Al negocio El mundo El mundo Parará El mundo Detendrá Un solo día más Haciendo la actividad Que tantas veces repitió Si usted sabe dónde terminó La idea fue que te das De una posición Horizontal A la medio Su mundo Y su confusión El ocio y el gozo Desactivando Al negocio El ocio y el gozo Desactivando Al negocio El mundo parará, el mundo detendrá, el mundo parará, el mundo detendrá. ¡Gracias por ver el video!